En la pista, lote número 49, son 10 machos de levante, peso total para ellos es de 2.790 kilos, su promedio para cada uno es de 279 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 6 y 25 de la mañana, lote número 49, este ganado llegó esta semana a Puerto Boyacá, procedente de Caparrapí, algunos de ellos presentan noches.